Freetime es una presentación de ZAP. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros muy contentos de disfrutar de una nueva edición de Freetime. Seguimos recorriendo Atlántida y en esta oportunidad un punto maravilloso. Terrazas de la barca aquí en la Playa Mansa. Un lugar que tenés que visitar tanto al mediodía, a la noche, disfrutar de un menú variado de picadas. No te lo pierdas con una vista increíble. Ahora te damos un adelanto de todo lo que tenemos para compartir con ustedes hoy. Quédense con nosotros ya que así comienza Freetime. Mantra y Nogaroba y Mantra tienen una agenda completísima de espectáculos y shows. Freetime estuvo en el evento en Mantra Beach en El Parador y te contamos algunos de estos eventos. Es una presentación de ZAP. Marcelo Chiapino, gerente general del Mantra Resort, que se viene con una gran temporada y un gran verano. Bueno, sin duda, sin duda. Bueno, justamente hoy presentando toda la agenda de espectáculos para la temporada, no solo en Mantra Resort, sino en Casino Nogaró, administrado por nosotros también. Y bueno, inaugurando un parador renovado en la playa, abierto a todo el público, con una nueva propuesta de gastronomía, pez negro, una comida realmente, una cocina que se distingue por su fluidez, sus especies diferentes. Y realmente, bueno, invitarlos a todos que vengan a conocer, porque realmente la propuesta está muy interesante. Nos encontramos con Virginia de la Fuente, gerente corporativa del marketing del Hotel Mantra. Le damos la bienvenida a Freetime y al nuevo verano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos en esta fiesta, abriendo la temporada. Tanto en Mantra como en Nogaró, una cartelera de actividades muy interesante también. Tenemos en Nogaró 14 funciones distintas de teatro, Carlitos Perciabales, Julieta de Nevi, Maxi de la Cruz, muchos artistas uruguayos. Y en Mantra, bueno, las tradicionales tardes de moda alrededor de la piscina, en un espacio realmente precioso, muy disfrutable. Muestras de arte, mucha cultura, moda, música. La verdad que los invitamos a que junto con nosotros disfruten esta temporada. Y a Freetime le damos la bienvenida a Carlos Perciabales, el rey del Café Concert. Gracias, Miguel, gracias a vos y a toda la gente que nos está viendo en Canal 7. Estoy feliz de haber vuelto a mi lugar, a Punta del Este. En esta oportunidad me van a ver en el Mantra Nogaró, los jueves y viernes, a las 10 de la noche, en que 70 no es nada, porque, aunque no lo puedas creer, tengo 70 años. Estoy divino. Un lujo, un lujo. Un lujo total y sin lifting, sin nada. Sin nada. Todo por dentro. No como otros. Doctor Milberger. Julieta de Nevi también en este lanzamiento del Mantra, porque ella también se viene a trabajar por acá, ¿no? Bienvenida. Me vengo con todo, me vengo, gracias. Me vengo con todo para Punta del Este, mi primera temporada en Punta del Este. Bueno, acá con todas las ilusiones, con el honor de venir después del maestro Carlos Perciabale, y bueno, la generosidad del Mantra, de confiar en mí. Mi espectáculo va los jueves 23.45. Vamos a estar en el Teatro Nogaró todos los miércoles a las 22 horas, con Cómo evitar enamorarse en un boludo. Guarda, atente. Si vas a salir con tus amigas, sería conveniente que los miércoles a las 22 horas pase por el Teatro Nogaró, así cuando salís a la noche, ya estás advertida, ¿eh? Y los chicos, también, si salís y querés ser menos boludo, pasá los miércoles a las 22. Así que vamos a ir con Compenetrados para compartir con todos ustedes otra temporada, la séptima temporada de Compenetrados de éxito, Dios mediante. Qué lindo, prometo ir este verano, prometo ir este verano. Tenés que ir porque vamos a, ahora es el lanzamiento, pero va a estar todo enero y febrero también, y por el año también seguramente, en esta nueva propuesta que te digo que es Dakota, que lo tienen que conocer, Dakota es el pub del Nogaró, precioso. Yo estuve yendo hoy a ver cómo va estando todo para preparar para el viernes, y este, está quedando divino, la verdad, que vale la pena ir y disfrutar. Pará un poquito, pará, pará un poquito porque tengo una llamadita. A ver, a ver, pará un poquito, pará que... Sí, hola. Sí, ¿cómo te va? Justito me agarraste con Carlos acá. ¿Lo qué? Sí, sí, llevo los panchos, pero pará, pará te paso un poquito con él y voy a hablar con él. Dale, dale un beso grande, dale. Sí, se le termina la tarjeta. Hola mi vida, ¿cómo te va? Un gustazo, acá estoy, Daniel Mar, André Park, un montón de todo el mundo. La gente importante, por supuesto, está al frente mío, vestida de blanco, dos texas de divino, y una cara de la gama, sí, maravilloso. Miguelito, sacanche, bueno bar, te quiero mucho, no se falta que me lo... Bueno, a vos también, bueno mi vida, la tuya, a vos también. Macán, hasta luego, hasta luego, anda. Por el gran verano que se viene. Por el gran verano que se viene. Fue una presentación de SAP. Te recordamos otra vía de comunicación con Freetime. Nuestra web es www.freetimetv.com.uy. Podés ver el programa que quieras y además la web tiene contenidos exclusivos. ¡Atención! Con ustedes, la nueva promo de Óptica Florida. Preparate para el verano y disfrutalo con el mejor precio. Anteojos de Sol, marca Infinite. Dos mil cuatrocientos cincuenta pesos hasta agotar stock. En Atlántida, calle 1, local 12. Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras. Todo en sanitaria y electricidad. Dese una vuelta por Ferretería La Lucha 4. Rocia Herbalet y Avenida Artigas, pegado a la iglesia, en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad, La Lucha 4. Tomás Armendarice Hijos. Distribuye para todo el este de Canelones. Ruta 34, kilómetro 47800. Neptunia. Teléfono 4376-1640. Canelones, avanza. Con obras de saneamiento, vialidad y pluviales en Ciudad de la Costa. Avanza en alumbrado y en gestión ambiental. Avanza reduciendo la deuda de la intendencia. Avanza bajando la desnutrición infantil. Promoviendo la inclusión social. Juntos, seguiremos haciendo mucho más. En un país que avanza. Canelones primero. Comuna Canaria. Ciogra nos trae la conjunción en sus productos de la excelente tecnología alemana y la milenaria medicina china. La camilla de automasajes con piedras calientes deja de puro, entre otras cualidades, posee la de mantener la temperatura y desarrollar propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Ciogra nos brinda una terapia alternativa para aliviar nuestra columna de las posturas viciadas y afecciones en estado inicial o moderado. Los productos Ciogra son los únicos en el mercado con certificados de calidad emitidos en Alemania. La mejor opción al momento de relajarnos y desestresarnos. 40 minutos, donde solo nos sacamos los zapatos y nos entregamos al mimo del masaje, que sumado a la técnica de musicoterapia, método Brian Relax, permite cumplir con la misión de Ciogra. Te ayudamos a sentirte mejor. Restaurán Buenaparte. Delicias y especialidades alemanas. Visítenos en las instalaciones del Hotel Pirozka. Es un gusto, disfrute de la paz y tranquilidad a metros de la playa y pruebe nuestros exquisitos platos. Estamos en Atlántida, calle 5 entre 4 y 6. Restaurán Buenaparte. Tres es mi estilo, lo que uso y siempre voy a usar. Tres es la moda, lo que quiero es estar en este lugar. Vení a crecer. Viernes y sábado, la noche pasa por Piedra Liza. Piedra Liza, verano 2012. El mayor boliche de la Costa de Oro, pegado a las dunas y muy cerca del mar. Piedra Liza, verano 2012. Piedra Liza, verano 2012. Verano 2012. La gente está muy loca. Seis barras, dos espacios bien diferenciados, con el mayor entorno al aire libre. Viernes y sábado, el verano pasa por tu boliche. Viernes y sábado, el verano pasa por Piedra Liza. Venano 2012. Pegado a las dunas y muy cerca del mar. La gente está muy loca. Enritur Viajes Pando, para esta temporada te ofrece Florianópolis Light. 8 días, hotel con piscina, desde 539 dólares. Salidas todos los domingos de enero y febrero. Te esperamos en Wilson Ferreira 1211, teléfono 2292-1854. Enritur Viajes Pando, el placer de viajar con amigos. Baudi. Contamos con una amplia variedad en materiales eléctricos y de iluminación. Nueva partida de lámparas y tubos de LED. Ruta Intervaliaria, kilómetro 45500, teléfono 4372-5689, Atlantid. Uno de los eventos que ya es un clásico en el mantra es el Sunset Fashion Music, organizado por Patricia Chabot. Son desfiles que vas a poder disfrutar todos los viernes de enero en la piscina y Free Time estuvo en el lanzamiento de este primer desfile. Observación. Salida C printers. Son desfiles que tienen parte el de la campanilla que va aintendir contra el light. Entonces muchas balanita traineron. Son desfiles anotados. Tisin様 con ganas de enero, este mensaje es la bomba del juego del cuerpo para laurgía. Juan claramente y son desfile, decidimos que va bien. devices no desfiles que se pueden gustar, no desfiles Billy reconciliation ou lo que hacemos saber 해주an parte del mundo verde. Son desfiles que son desfile los水. Son de ex above 11 puntos de alta manera que han amado vuelto en el nivel Connor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sesenta pasadas! Conversamos con su diseñadora, Noelia Pérez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María Bonita viene algo más renovado. Seguimos manteniendo el estilo romántico y clásico de las flores, pero ya esta temporada apontamos a algo más sensual, más sexy, quizás más audaz. Y bueno, mucho rojo, color pasión. De hecho, ahí está. La pasada de ellas se llama color, o sea, pasión. Todas de rojo. Todas, o sea, rojo y negro. Y no perdiendo, por supuesto, la delicadeza, el encanto ese que caracterizó siempre a la marca, que son las flores, los colores pastel y algo un poquito más natural. Dándole un toque de distinción, pero manteniendo el estilo. Exactamente. No perdemos el estilo, pero apuntamos como algo un poquito más audaz, quizás. Y así abarcamos a todas las mujeres. Bueno, así que a lo largo de este verano va a haber mucho trabajo. Va a haber mucho trabajo y en cada evento se van a ir presentando diferentes propuestas y diferentes tendencias. Óptica Florida nos presenta este par de anteojos de sol de la línea Ray-Ban, la línea top de este verano en este local. Recuerden que pueden conocer esta línea y muchas más en el local 12 de la Galería Portofino en Atlántida. Canelones avanza con obras de vialidad en La Paz, Estación Atlántida, El Pinar, Barros Blancos, Las Piedras, Ciudad de la Costa y Canelones. Avanza con el Centro Cívico y la creación de parques industriales y tecnológicos. Avanza captando inversiones y generando empleo para el departamento. Juntos seguiremos haciendo mucho más. En un país que avanza, Canelones primero, Comuna Canaria. Centro de Estudios Biológicos, Laboratorio de Análisis Clínicos, Carnet de Salud, Análisis de Aguas, Hormonas. Le realizamos el Carnet de Salud en su establecimiento comercial. Horario de lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 17 horas. Consulte 2292-2393. Urgencias 2292-6423. Correo electrónico laboratoriocev arroba hotmail.com. El tiburón te lleva, el tiburón te trae memorias precisas para disquear. 4-3-7-2-40-40. Llámalo al tiburón. 2-40-40. Llámalo al tiburón. 2-40-40. ¡Atención! Con ustedes, la nueva promo de Óptica Florida. Preparate para el verano y disfrutalo con el mejor precio. Anteojos de Sol, marca Infinite. 2.450 pesos hasta agotar stock. En Atlántida, calle 1, local 12. Atlántida Country Club te espera. Todas las actividades. Piscina, sala de musculación, aeróbic, masajes, cama solar y mucho relax y diversión para disfrutar todo el verano en familia o con amigos. Atlántida Country Club. Ruta 11 a 500 metros de ruta interbalnearia. Teléfono 437-22-173. Celular 09-449-6581. Restorán Buenaparte. Delicias y especialidades alemanas. Visítenos en las instalaciones del Hotel Pirozka. Es un gusto. Disfrute de la paz y tranquilidad a metros de la playa. Y pruebe nuestros exquisitos platos. Estamos en Atlántida, calle 5 entre 4 y 6. Restorán Buenaparte. Duras, herramientas, cerrajes, cerraduras. Todo en sanitaria y electricidad. Desde una vuelta por Ferretería La Lucha 4. Rocio Arbalet y Avenida Artigas pegado a la iglesia en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad, la lucha 4. Supermercado La Cueva. Siempre con las mejores ofertas. Y ahora junto a Maxi Compras, te lleva de vacaciones. Te regalan 14 viajes a bucios. Para dos personas, 8 días con pasaje aéreo y alojamiento incluido. Y aún más. Un auto 0 kilómetro Chericucú. Tenés que pasar por supermercado La Cueva, calle 11 y Rambla General Artigas, frente al arroyo Solís Chico, Parque del Plata. Tomás Armendariz e Hijos. Distribuye para todo el este de Canelones. Ruta 34, kilómetro 47-800, Neptunia. Teléfono 4376-1640. Gracias a todos nuestros amigos de Facebook. Y te recordamos que podés disfrutar de contenido del programa si nos buscas por esta dirección. Otra nueva consigna, pero seguimos en la playa. Esta vez le preguntamos a la gente sobre horarios, pero no precisamente para cuidarse del sol. Les quiero hacer la consigna del programa. Dale. Y es acerca, obviamente, del sexo. Sex on the beach. Sexo. En la playa. ¿Al amanecer, al atardecer o por la noche? Cada pregunta se hace. Primero la arena, después el agua para sacar la arena. Ah, puede ser. No sé. ¿Lo qué? Están incómodos la arena, todo. Una noche romántica, una buena cena. Con muchas estrellas. La noche mágica de Punta del Este. La noche hay misterio. Tiene que haber 30 grados. Supongo que de noche, por la duda, ¿no? De noche, totalmente que no haya nadie. Peligroso. La apuesta del sol, si él no lo dudo. El atardecer es muy romántico. No dudo. No, full. ¿Vos decís la arenita? Por supuesto. Yo sé. Every time. Cuidarse en el agua o en la arena o donde ustedes quieran, en los matorrales, en cualquier lugar. Hay muchas variables, qué sé yo, no sé. Pero con gondón. Este es el mejor momento. No sé, tal vez el que vendrá este verano. Este verano va para todos. Johnny, la gente está muy loca. Baudi Contamos con una amplia variedad En materiales eléctricos y de iluminación Nueva partida de lámparas Y tubos de LED Ruta Intervaliaria, kilómetro 45500 Teléfono 4372 5689 Atlantid Supermercado La Cueva Siempre con las mejores ofertas Y ahora junto a Maxi Compras Te lleva de vacaciones Te regalan 14 viajes a bucios Para 2 personas 8 días con pasaje aéreo y alojamiento incluido Y aún más Un auto 0 kilómetro Chericucú Tenés que pasar por supermercado La Cueva Calle 11 y Rambla General Artigas Frente al Arroyo Solís Chico Parque del Plata Siogra nos trae la conjunción en sus productos De la excelente tecnología alemana Y la milenaria medicina china La camilla de automasajes Con piedras calientes deja de puro Entre otras cualidades posee la de mantener la temperatura Y desarrollar propiedades analgésicas Y antiinflamatorias Siogra Nos brinda una terapia alternativa Para aliviar nuestra columna de las posturas viciadas Y afecciones en estado inicial o moderado Los productos Siogra Son los únicos en el mercado Con certificados de calidad emitidos en Alemania La mejor opción al momento de relajarnos y desestresarnos 40 minutos Donde solo nos sacamos los zapatos Y nos entregamos al mimo del masaje Que sumado a la técnica de musicoterapia Método Brian Relax Permite cumplir con la misión de Siogra Te ayudamos a sentirte mejor Canelones avanza Con obras de saneamiento Vialidad y pluviales en Ciudad de la Costa Avanza en alumbrado Y en gestión ambiental Avanza reduciendo la deuda de la intendencia Avanza bajando la desnutrición infantil Promoviendo la inclusión social Juntos Seguiremos haciendo Mucho más En un país que avanza Canelones primero Comuna Canaria Viernes y sábado La noche pasa por Piedra Liza Piedra Liza Verano 2012 El mayor boliche de la Costa de Oro Pegado a las dunas Y muy cerca del mar Piedra Liza Verano 2012 Piedra Liza Verano 2012 Verano 2012 La gente está muy loca 6 barras Dos espacios bien diferenciados Con el mayor entorno al aire libre Viernes y sábado El verano pasa por tu boliche Piedra Liza Verano 2012 Pegado a las dunas Y muy cerca del mar La gente está muy loca El tiburón te lleva El tiburón te trae Memorias precisas Para viscar 4372 4040 Llámalo al tiburón 24040 Llámalo al tiburón 24040 Centro de estudios biológicos Laboratorio de análisis clínicos Carnet de salud Análisis de aguas Hormonas Le realizamos el carnet de salud En su establecimiento comercial Horario de lunes a viernes De 8 a 11 Y de 14 a 17 horas Consulte 2292-2393 Urgencias 2292-6423 Correo electrónico Laboratorio Atlántida Country Club Te espera Todas las actividades Piscina Sala de musculación Aerobic Masajes Cama solar Y mucho relax Y diversión Para disfrutar Todo el verano En familia O con amigos Atlántida Country Club Ruta 11 A 500 metros De ruta interbalnearia Teléfono 437-22-173 Celular 09449-6581 Quiero agradecer A 13 Boutique Que es la casa Que nos viste Y recuerden Que pueden conocer Toda su colección 2012 En el local Número 13 De la Galería Portofino Maxi de la Cruz Trajo su show De stand up 3 Al Country Club De Atlántida Freedine estuvo con él En la previa En una nota muy distendida Presenta Centro Comercial De Atlántida En el marco De los 100 años De la ciudad Estoy más volcado Para el tema Del deporte Viste que el deporte Como que saca A la gente De la mala vida De la droga De esa cosa Bueno a mi como que No Pero está bueno Igual Maxi Bienvenido a Atlántida ¿Te gusta? ¿Veraníaste alguna vez acá? Acá en Atlántida Veraní mucho tiempo Pero te digo Desde mi adolescencia De los 12 13 14 15 16 17 Veníamos al Country En la piscina esta Jugábamos al fútbol Allá atrás Con Mendieta Con toda una banda De amigos Al tenis Jugábamos también Hacíamos todo Veníamos Nos colábamos al Country Porque obviamente No éramos socios ¿No? ¿Cuál tejido saltaban? Estábamos corriendo así Entramos con un carnet Entrábamos 11 Más o menos Pero bueno No, no Veníamos Y la verdad que Estamos re contentos De que lo haya arreglado todo Está bueno venir Después de tanto tiempo Y encontrarse con La base como igual Y cuidada Y ya arreglada Y más Todo un laburo Que se le puso Que está buenísimo También ¿No? Está bárbaro Y ya cuántas preguntas Más te voy a hacer Porque ya Te he preguntado Te pregunté yo Te he preguntado Marcel Todos Pero quiero hacer algo distinto Yo qué sé ya Una nota normal No, quiero jugar con vos Por ejemplo Traje una pelotita Me gusta ¿Eh? ¿Cómo andás para el...? ¿Cabeza? Cabecita Me encanta Es para el refresco ese Que no se puede nombrar Ah, no se puede decir No Agua mineral Hacemos Agua mineral Vamos a hacer Mirá que lina pelota ¿Qué te la mandó Marcel? Claro Por si venías con la nena Pero bueno Te vamos en banda Sí, está bien Claro Está muy bien Me gusta Vamos a hacer un Maxi En free time ¿Te parece? Buenísimo Está medio largo Eso va a estar complicado Son cinco Vamos Hay que tener que cuidar Con el tema del viento Lo único Elegí lugar Cancha Ahí Dale Bueno Maxi en free time Podemos traer Debe Debe Mara Todos sabemos Que esto se edita Se nos cae Doscientas veces Y lo cortamos Hasta que salga bien No me mueve nadie De acá O sea No hacemos show Hasta que esto no me salga Seguramente arranca el show Las bailarinas Y nosotros seguimos acá Bueno va Maxi en free time Maxi en free time Bien Bien Simple bien Impecable ¡Suscríbete al canal! En el marco de los 100 años de la ciudad Nos despedimos para encontrarnos dentro de 7 días Y disfrutar de una nueva edición de Free Time Que te lleva todo lo que pasa este verano en todos lados Recordá visitar terrazas de la barca aquí en la playa Mansa de Atlántida A quien desde ya le damos las gracias a todo su personal Por el espacio y por como nos atendieron Nos vemos en 7 días, que pasen muy bien, muy buena semana Bienvenidos a Free Time Para mí un gusto estar en Free Time Lo mejor que hay Un minutito, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No, si no me tutean, me voy ¿Venís a Uruguay a buscar el hombre ideal? No, se llama Mejor Sola Fijate que te da bien que arranco de nuevo No, de verdad venimos a buscar a Punta del Este el hombre ideal ¡Qué barro que te encontré! En Corcy me mina por las dudas Que todo lo contrario Todo lo contrario Que se ríe la gente, se ríe Saludá, saludá Opa, ¿qué pasó? ¿No ves que está la cámara prendida? ¿No ves que está la cámara prendida? Estamos en vivo ¿Para qué en vivo? ¿En vivo para dónde? ¡Viva! Free Time fue una presentación de ZAP ¡Viva!